Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Cuando se te va el amor, cuando se te va el corazón Y hay que dolor Bajo una luna en ella vives, la tormenta te pensé Y yo es tu amor al sol No es tu corazón, no es tu vida Y ya existen estas vidas, no existe nadie más ¡Buena!